A todas y a todos, a Celestino, que es el único varón aquí. Estamos bien contentas de empezar otro nuevo taller. Este es el primer mes que tenemos dos talleres a la vez. Estamos trabajando también con Mosaico. Estos son proyectos de... Se llama Proyecto de Arte Solidario de Mujeres de Islas. Como anteriormente hemos dicho en otros de los videos, que ya hemos hecho arte textil, ya hemos hecho cerámica, hemos hecho dibujos. Estas grabaciones las pueden encontrar en nuestra página web de Mujeres de Islas. Estos talleres y este proyecto es gracias al esfuerzo de Mujeres de Islas y a los fondos Flamboyán para las artes y apoyo cultural. Eran talleres presenciales, pero debido a lo de COVID, hemos tenido una parte que nos hemos transformado a la parte virtual, lo cual para Culebra siempre puede ser, ¿verdad? Para algunas personas a las que les gusta esta modalidad, también es algo muy positivo porque nos acerca, ¿verdad? Nos acerca, somos un archipiélago y nosotros estamos, ¿verdad? Isla dentro de isla. Así que podemos conocer otros artistas, podemos conocer otro mundo a través también de lo virtual. Así que queremos agradecer enormemente a Cindy Ramírez Stark, que va a ser nuestra artista mentora. También ella iba a venir a nivel presencial, pero debido a la situación del COVID, ha sido de las tantas personas que han dicho sí, totalmente nuevo, también la cuestión virtual. Así que lo bueno, Cindy, es que tu inauguración con la virtual estás con gente, con mujeres, que entendemos que vamos a estar en familia. Así que eso mismo, a mí ahorita se me escoñetó la computadora, así que pues había que volver a trabajarlo. Lo importante es seguir conectados a pesar del distanciamiento, es importante acompañarnos y seguir aprendiendo. Así que bienvenida a Culebra a través de lo virtual y te agradecemos enormemente tu valentía y tu tesón de aprender todo esto de las cámaras y del setting y todo eso. Gracias, Celestino, siempre por el acompañamiento también técnico. Así que, nada, Celestino Rivera siempre es el que nos ha acompañado y el que ha trabajado también en nuestras páginas. Siéntase en confianza. Yo le tengo bastante confianza porque es el padre de mi hijo, así que le podemos tener. Estamos en familia. Gracias, Cindy, tienes la palabra. Buenas tardes. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Muy honrada también porque mi maestra está ahí. Y es parte. Me hubiera encantado que fuera presencial. Pero este reto está chévere también. Y pues tengo que decir que me honra que Dolly esté aquí también. Dolly es y fue mi maestra. Y sí, para mí es, sigue siendo mi maestra. O sea, ella me abrió las puertas a muchas técnicas y todo lo que vio y aprendí y vi a través de ella, pues le estoy bien agradecida porque vivo de esto ahora. Llevo ya, yo cogí el taller en la Escuela de Artes Plásticas en el 1996. Esto, así que no sé cuántos años, llevo ya más de 20 años. Pero lo que me abrió las puertas al arte textil fue el taller que cogí de batir y teñido con Dolly Camarino. Así que me honra. Esto. Pues por otra parte, pues estoy ahora, o sea, hoy llovió mucho en esta área y el área donde yo trabajo, ¿verdad? Y me expuso, pero es para que entiendan, es en una marquesina. Y la marquesina se vio afectada con María, así que cuando llueve hay mucha coladera. Y ahí me dio mucha preocupación que los equipos se fueran a mojar. Así que me prestaron un cantito en un área que no está habilitado normalmente para trabajar el teñido, pero hice una pequeña estación que resulta ser positivo porque muchas estamos en lugares con una mesa. Así que básicamente establecí una estación en una mesa, como la mayor parte de ustedes. No les veo bien. Si voy muy rápido me lo dicen. Y voy a comenzar. En confianza me lo dicen y me paran. A mí no me está mal. Quiero escuchar las voces de las participantes, de parte de ustedes mismas. Esto, si no les molesta otra vez. Ya estamos on mute aquí. Ok. Que me gustaría que escucharle las voces a las participantes, porque para mí eso, las voces, ¿verdad? Ya que no nos podemos ver, o sea, tocar, como digo yo, ¿verdad? Pues quiero escuchar para saber quién es quién más o menos. Pues yo soy Iliana. Mucho gusto. Trabajo en el centro de Culebra. Ok. Mucho gusto, Iliana. Hola, Mayra Tomás, de Culebra también. Hola, Mayra. Hola, mucho gusto. Es de Romero. Estoy muy grata. Mucho gusto. Buenas. Hola. Muchita ser fecha. ¿Me ve? Ok. Hola, mucho gusto. Hola. Muy bonita. Aquí llegó otra, una tarde, pero se va a presentar. Esa es más timidita al principio, pero después no hay quien la pare. ¿Qué? Jajaja. Bien, soy Mayra Ope. Kate Gautier. Mucho gusto. Gusto, igual. Bienvenida Cindy, qué honor tenerte. Gracias. ¿Ya se presentaron todas? Sí, está teniendo, falta una a nivel, ahorita la escribo, no sé si ha tenido problemas para conectarse y falta otra presencial, o sea que ahora mismo nos están faltando dos personas, pero ya se integrarán. ¿Puedo empezar? Sí, por favor. Ok. Usualmente yo doy este taller en periodos de tres a cuatro horas, y no nos da tiempo. Traté de establecer el taller para dos horas y media. Hoy, si no teñimos no se sientan mal, porque dos horas y media realmente es muy poco tiempo para mezclar las pinturas, establecer el espacio cuando se está empezando. Esto, yo usualmente me tomo dos horas para mezclar las pinturas que voy a utilizar cuando voy a tallerear. ¿Qué vamos a hacer? Los primeros cuatro talleres van a ser teñidos, lo que es el tie-dye. Y los próximos talleres, el batik y mezclar el tie-dye con el batik. Hoy, esto, realmente lo que les quiero explicar, ¿verdad?, es lo que, que el teñido nos llega a nosotros de varias partes. Nos llega del África, nos llega, en verdad, culturalmente de los indios taínos también, y hasta de España y a través, nos llega de todas nuestras raíces culturales. Esto, y el batik también, el batik también. Esto, el batik significa escribir con cera y hay diferentes culturas que trabajan el batik, desde Perú, África, los japoneses, los chinos, diferentes culturas. En Estados Unidos, ¿verdad?, le dicen tai-dye al teñido, también esto, en África le dicen de otra manera, los japoneses le dicen chibori, le llaman chibori, y nosotros, yo le digo teñido manual sobre, ¿verdad?, con nudo o tai-dye. Nosotros, lo que utilizamos, vamos a utilizar en el taller, son tintes reactivos a la fibra. Estos son tintes que reaccionan junto al carbonato de sodio, que es el agente que fija a la fibra, el tinte, y junto a asistentes, que son la sal y la urea, fijan el tinte a la tela, con un proceso. Yo les voy a explicar la manera en que yo lo trabajo, porque en otros varios talleres que he tomado, y a través de libros, tomé un taller luego de tomar el condor, y que fue el más fácil y el más on hands, en que tenía que estar pesando la tela para después calcular, para, no, yo no trabajo así. Yo les voy a dar las proporciones que yo uso y la manera más fácil de trabajar. Para mí, después, cada cual va a desarrollar, según vayan practicando, su manera de trabajar. ¿Qué telas se utiliza, qué telas podemos utilizar para los tintes reactivos a la fibra? Pues el algodón, el cotoní, el rami, el hilo, el lino, el blanquín. A mí me encanta el blanquín, porque el blanquín coge, agarra el color, blanquín 100% algodón, porque a veces venden blanquín que es 50% algodón y 50% poliéster, y ese da colores apastelados, el modal, el chaliz, la seda, la fibra de bambú. Los maones viejos, los maones viejos desgastados, se pueden hacer unas taidades brutales con ellos, que sean maones 100% algodón. Esto, pues le dije la seda, la fibra de bambú y la fibra de cáñamo, de ejemplo, que es costosa. Yo trabajo mucho el algodón, el blanquín, el cotoní y la seda. De la manera en que yo lo trabajo, es que preparo la solución que fija el tinte a la tela. Hago la mezcla primero y la proporción, Dolly, esto, Dolly no. Silvia, ¿las muchachas pudieron recibir el email con las proporciones o no? No, no, lo puedo enviar ahora. Ah, bueno, pues entonces lo voy a decir por si quieren tomar nota, para que lo tengan, ¿verdad? Esto, el carbonato de sodio o el sodash es el polvito blanco. Ese polvo es un fijador, es alcalino. La proporción que yo utilizo es, yo agarro un galón. Un galón de estos de agua. Y le echo seis cucharadas del carbonato del sodash. Y lo mezclo bien. Esto tiene agua nada más. Lo voy a hacer ahorita, demostrándoles cómo lo hago. Silvia, espérate una cosa, ahora estoy yo confundida. Es el sodash. Ah, es el sodash. El carbonato es lo de sodash. Ay, qué susto. El carbonato, es que sodash es inglés y carbonato de sodio es en español. Ay, gracias, yo dije, me chabé. No, 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 no. Voy a decir solash en spanglish. En spanglish. Entonces, para crear estas tinturas de concentrado del tinte para aplicar directo, usualmente recomiendan dos cucharaditas de tinte en polvo y cuatro de sal y cuatro de urea. Después les voy a demostrar. Pero yo, a mí me gustan los colores bien, bien intensos. Y yo lo que uso es dos cucharadas de tinte en polvo, el doble de urea y el doble de sal. Esto, en 16 onzas de agua. Una cucharadita, o sea, una cucharada equivale a tres cucharaditas. Y ahí está la diferencia de la intensidad. Esto, es que yo con dos cucharadas de tinte en polvo y el doble de urea y el doble de sal, hago mi concentrado. Les voy a demostrar ahorita cómo hacerlo. Esto, y a veces le echo más agua para darle, en 32 onzas, en un tono, le da un tono fuerte también. Esto, para inmersión, que casi no lo hago, pero inmersión es cuando tú sumerges en, en, esto, el pedazo de tela que vayas a teñir en una paila, como, como lo vemos en muchos videos. Pues, usualmente, por galón de, 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 de agua, uso de una cucharada a tres cucharadas de tinte, con una, con un, con un, con un tercio de carbonato de sodio, o de sodash. Y lo, y, y ahí, pues, pues hago la inmersión. Eso es para pedazos grandes. Pero, usualmente, a mí me gusta trabajar directo, porque gasto menos tinte, y aunque ese tinte es relativamente económica, pero allá en Estados Unidos, a nosotros nos cuesta más por el franqueo y el envío. O sea, en materiales, por ejemplo, que yo compro para mí, hago una inversión, usualmente, el shipping and handling, a veces supera el costo de los materiales. Así que, trato, evito lo más posible desperdiciar materiales. Y algo bien importante es que una vez el carbonato de sodio, o el sodash, tiene contacto con el tinte, en cuatro a cinco horas deja de, se va, la reacción química, pues, acaba y no puedes seguir utilizando esa tintura. En inmersión, pero para piezas grandes, esto, muchas personas lo utilizan. Hasta ahora, ¿me di a entender o tienen alguna duda? Dime. ¿Entendieron? No hay duda. Ok. Déjame ver. Voy a moverme hacia el espacio. Importante. Cuando estén trabajando con las tinturas en polvo y el sodash, utilizar mascarilla. Que no está tan mal, porque ya estamos acostumbradas, ¿verdad? Llevamos seis meses usando mascarilla para todo. Yo, usualmente, utilizo la NIOSH 95, pero no las conseguí. Estoy usando esta y esta para trabajar. Porque, pues, para las personas asmáticas, personas con problemas respiratorios, le puede esto ocasionar, ¿verdad? Y las alérgicas le puede ocasionar reacción. Pero una vez esté en su estado líquido, no hay problema. ¿Cómo yo preparo la superficie para trabajar? Déjame ver. Ahora voy a ver si realmente... Ok. Esta es la mesa que yo preparé para trabajar. Aquí tengo mis cucharadas de medir. Y tengo periódico. El periódico, antes de comenzar, lo mojé. Y lo mojé... Porque ahí, sobre el papel periódico, voy a hacer la mezcla de una de las pinturas. Y lo hago así, por si acaso, pues, se me derrama. Esto... No formar un reguero, ni que se me contaminen otras pinturas. Inmediatamente agarro el papel, y lo boto, y lo descarto. Esto... Voy a hacer la demostración de un color... Olvidé decirles algo. Me perdonan, pero es la cuestión de ser la cosa virtual que... Estoy leyendo el orden, y me salté un paso. Yo guardo, además, las tinturas que he mezclado en frascos de cristal. Frascos de mayonesa, de aceituna. Y las mantengo en un lugar fresco. Para... Como yo, esto, trabajo mucho las tinturas. Me compré una neverita chiquita usada. Porque perduran mal en la nevera. Y a veces hago unas mezclas extrañas. De colores que me gustan, y con el calor, me disculpan. Con el calor, se pueden esto... Dañar. Ok. Quería primero, les voy a preguntar. Les doy la demostración de la tintura, o quieren ir primero a los nudos... Esto... ¿Qué prefieren? ¿Qué tú piensas, Silvia? No entienden bien la pregunta por la cuestión de los nudos. Las nudos son... Ok. Yo quería trabajar hoy los nudos y el mezclar tinte. Pero pienso que en las dos, ya son las cinco. No sé si me daría tiempo de hacer una mezcla de una tintura, y luego seguir... A la demostración de cómo amarrar la tela para hacer diseños sobre la tela. ¿Ustedes piensan? ¿Hacemos pinte y después nudo? ¿O hacemos las... ¿Cómo quieren? Que lo hagas como tú sugieres. Ok. Pues mira, por si no nos da tiempo, yo prefiero entonces hacer la demostración de cómo hago la tintura para luego seguir a la demostración de los nudos. Porque cuando así, saben cómo hacer la tintura, el tinte, y quizás pueden trabajar un poquito los nudos que discutamos hoy y tener ya trabajo para el lunes que nos vamos a reunir nuevamente virtual. Porque de la manera en que lo tengo estructurado es que los primeros nueve pañitos que... De los primeros nueve pañitos que vamos a anudar hoy en nuestro muestrario, vamos a agarrar unos cuantos y los vamos a seguir trabajando esto con teñido y alguno de que otro con batik, añadiendole batik. Pero eso cada cual lo vamos a escoger. Así que pues entonces me voy a mover a mezclar un color. Le enví a Silvia la receta, el papelito con la receta, lo que te envíe aquí. Pero vamos entonces, voy a mezclar un color. Y el color que voy a mezclar es... Voy a mezclar el color pucha que se me acabó. Ya estuve tallereando y se me acabó. Nosotras no vamos a mezclar, sino que te vamos a ver a ti mezclando. Exacto. Vean, sí. Y después si tenemos dudas, pues me... Preparar siempre el área con periódico. Déjame ver cuál era. Ok. Esta es la zona que yo tengo. Yo tengo unos frasquitos. Déjame ponerme... Y hay que usar guantes también. Déjame ponerme los guantes. Vean, nena. Sí, yo tengo estas manos que parece como si me hubiesen dos puños por dentro cuando estaba mezclando que me harté de los guantes y fue un error. Parece que tengo como gangrena. Bueno, hay un producto que se llama Red Durant. Yo lo compré una vez y después dejé de comprarlo porque es que yo me pinto siempre. Y pues cuando estoy... En realidad es parte de los gajes del oficio. Lo que trato es de ser lo más cuidadosa posible. Y uso agus porque Red Durant es caro. Ok. Déjame... Me voy a poner la mascarilla. Están viéndolo. Pueden ver. ¿Se ve bien? Ok. Bien. Antes de empezar. Bien, bien importante. Usen la cuchara para medir que vayan a utilizar para el tinte. Si tienen una nada más, luego de utilizarla para agarrar el tinte y echarla en el envase donde la van a mezclar, hay que enrogarla y secarla para luego buscar la sal o buscar la urea porque si no va a contaminar la sal y la urea. Yo utilizo sal de mar pues porque es la mejor que reacciona con ciertos colores pero tengo que decirles que igual he usado la sal de mesa y lo que veo es que con la sal de mesa reacciona un poquito raro con el color amarillo pero la verdad es que he utilizado la sal que encuentre hay veces que no hay sal sin yodo en los comercios y como hay que trabajar pues igual la utilizo pero se supone que sea esto la sal sin yodo añadido esto también he utilizado la sal de Himalaya que da unos colores me he fijado que da unos colores más brillantes y esto el suplidor darmatrading.com esto darmatrading que el website es darmatrading.com vende una sal Glauber sal pero que me da los mismos resultados que para mí que estos otros y entonces pues no realmente no lo no lo compro ok es un hay este poquecito lo tengo con agua porque aquí pues voy a utilizar voy a si fuera a lavar la cuchara la lavo ahí la enjuago ahí y la seco ok déjame sacar el control en el lugar me voy a poner la mascarilla enfoque solamente estoy enfocando porque no creo que sea necesario escuchar o sea verme la cara en estos momentos sino pues este es un envase que yo uso y lo sigo usando y re usando y usando y re usando voy a hacer la mezcla para llenar este poquecito como escucha escucha voy a ponerme la mascarilla les voy a escuchar a la plana uno y dos y a la medida del color dos medidas de sal y dos medidas de urea pero de la manera que yo lo hago es que le pongo la sal primero hago una pastita mezclo y luego la urea porque tenemos una duda una duda una duda ¿cuánto tenías de agua? esto lo voy a usar lo estoy trabajando con mi fórmula que es dos cucharadas esto a 8 8 osas para un tono súper 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 fuerte y 16 osas a un tono chévere también lo voy a hacer a 16 en los libros que ven por ahí recomiendan dos cucharaditas a una taza pero yo encuentro que es muy muy apastelado pero igual está bien pero como esto es una medida que yo utilizo para tallerear pues esto son dos cucharadas como yo lo trabajo dos cucharadas de tinte y siempre siempre por cada medida de tinte el doble de urea y el doble de sal es salvo esto es bien importante el color turquesa y el color negro el color turquesa y el color negro en vez de ser el doble es cuatro veces pero es por la formulación del color negro y del color turquesa cuando tengo la oportunidad que esto es importante también que hoy no la tengo yo caliento un poquito el agua para entonces ahí mezclar rapidito la sal y la urea la urea son las pelotitas estas pelotitas la función de la urea es esto mantener la tela húmeda para que reaccione con el carbonato con el sodash y se haga esa reacción química esto intensifica los colores con la sal esto y hace el bonding con el carbonato del color de la tintura sobre la tela esto esto también es un fertilizante pero cuando lo hago de esa manera las bolitas de la urea se tardan en en diluirse y es con la reacción con la sal así que si no tenemos la oportunidad de tibiar un poquito de agua a las dos medidas ¿verdad? le tengo que echar cuatro a dos medidas del tinte en el doble de las dos medidas del tinte serían cuatro cucharadas de sal así que le voy a echar las cuatro cucharadas de sal y la negra y la negra y turquesa ¿cuánto sería? ¿8? sí el turquesa y el negro ¿8 de sal y 8 de urea? sí ahí una dos tres tres dos 6, 4, déjame ponerle la mascarilla, y a eso le voy a echar un poquito de agua y voy a crear una pastita. No sé si me están viendo bien, ¿me están viendo? Voy mezclando, 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 dándolas, hasta tratar de diluir, le doy vueltas, vueltas, vueltas. Que lo que quiero es que no haya grumitos de pinte ni nada, que se vaya diluyendo bastante. Gracias. Voy a tener, voy a... Ok, que me estoy acercando para que vean. Es importante que todos los grumitos se deshagan. Porque si no, ese polvito al momento de teñir, mancha la tela, que aunque lo está mal, porque en realidad a mí no me importa. Son accidentes felices. En el Taira hay nada, y en el trabajo con las telas nada, es ningún accidente, es infeliz. Es todo, todo es... Ok, ahora me voy a mover otra vez para allá. Ok. Ya que está bastante, ahora le voy a echar las cuatro cucharadas de puréa. Ustedes fijan que no estoy usando la misma cucharada, pero si fuera a usar la misma cucharada, la enjuago en agua, la seco, porque si saco la cuchara del tinte y la meto en la urea, voy a contaminar la urea. Y cuando estamos empezando en los talleres, pues eso ocurre mucho. Pues la emoción... Y a lo mejor les pasa. A mí me ha pasado todavía, pero por eso tengo la bicicleta de... Compré una cuchara para cada cosa. Ahora voy y le voy a poner la urea. La cuchara para cada cosa. La cuchara para cada cosa. Y hago lo mismo, revolver, revolver. Voy a... Voy a moverme la cámara. Voy a revolver, revolver. Ves, las bolitas se están disolviendo. Ves, las bolitas se están disolviendo. Ves, las bolitas se están disolviendo. Sigo ahí hasta que se disuelva todo, se disuelva, se disuelva nomás. Ya no hay grumito de... De pintura. Ahora les voy a medir dos tazas. Aquí es donde voy a... Es donde voy a echar mi pintura. Va a tener unas rucitas adicionales, pero no le va a hacer porque es muy concentrado. Tengo una taza primero. Una taza. Voy mezclando. Déjame sacar el papi, que lo quiero que se pinche. Sobre el papel periódico, pues sí. Mancho. Aquí voy con la... Aquí se queda. El fondo quedó un poquito y yo no lo voy a dejar desperdiciar. Yo me lo llevo todo. Sigo ahí con la cuchara. Documento. Adiós. Acabemos. No, a Sí, sí, claro. Mira qué color tan bello. Esto es súper intenso. Esta pintura se puede diluir aún más para los bustos, pero esta intensidad me gusta a mí para trabajar la seda y trabajar el blanquín. Déjame dar dos, cuatro, tres, cuatro. Voy a... ¿Alguna pregunta o duda del proceso? Pueden mezclar el amarillo. Mezclen para trabajar los nudos. Una cucharada de amarillo con ocho onzas de agua. No tanto, porque vamos a trabajar las muestras y como el material está literalmente, ¿verdad? Me digo, les recomiendo que mezclen los tres colores procesos. Los dos colores procesos. Yo les voy a estar enviando, me estoy lavando las manos. Yo te cuido, me voy a enseñarle. Aquí yo preparé, tengo un envase con agua, esta. Que fue el envase que utilicé para enjuagarme las manos, porque me dan manche en su estación de trabajo, sobre todo las que están... Manténganse un poquito de agua. Me dice Silvia, si puedes parar un momentito, porque ellos están desconectados. Déjame poner el... No sé si ven el color, es un concentrado bien... Esto se puede aguar aún más. Pero a mí me gusta trabajar intenso. Yo hago el tinte bien intenso. Y esto se podría diluir hasta el doble. Pero de esta manera se utiliza también directo. Cuando hagamos batik, vamos a trabajar el batik e inmersión y el batik directo. Esto... ¿Quieren mezclar una tacita de tinte ustedes hoy? En estos momentos... No oigo nada. Oh, mis... ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, es que ellas están tratando de intentar conectarse y todas. Yo le diría que como es para grabar el video, que intente... Usted nos explica cómo pasa una tacita y lo intentamos todas. Voy a explicarles cómo se hace una taza. Ok, es una taza de concentrado bien, bien concentrada, que se puede diluir hasta el doble. Y recuerden que esto es basado en mi experiencia. Esto, para hacer una taza de color amarillo o fuchsia, de los colores que tenemos, amarillo o fuchsia... Esto, vamos a jugar con el amarillo y fuchsia. Sería una cucharada de tinte con dos cucharadas de urea y dos cucharadas de sal. Ok. En una taza de agua se hace la pastita con la cucharada de tinte, las dos cucharadas de urea, que se diluya, se diluya. Luego las dos cucharadas de sal y luego se agrega la taza de agua. Eso es un concentrado bien concentrado. Esto... Y se mantiene en un frasco de cristal.